hola buenas noches vamos a seguir con el demon souls hoy no se puede modificar la calidad no sé por qué a veces sale fijada y ya está dejadme probar una lita pero no vale mierda no puesto el programa es para las muertes segundito pp pp donde está aquí lo que no entiendo es por qué se pone en esta pantalla cuando lo tengo configurado en esto vale pues vamos a matar al boss y no me pierdo por el camino y empezaremos mundo nuevo luego ya empezaremos segundas partes según la guía la guía está el bar me hago un poquito me he comprado el anillo y me he subido tres o cuatro niveles no más he conseguido dos tiradas de 50.000 almas y poco más pongo la intro y empezamos crítica crítica a videojuegos vale como veis Como se mira aquí el nivel Aquí Mentira, aquí Me he subido vida al 29, resistencia al 27 Estoy optando Por subirme energía y vida En vez de fuerza Teoría 178 sacamos Con el lacha No está mal Luego ya veremos que tal contra el boss De momento contra los bichos Dos, tres golpes caen Armaduras Llevo el casco este Que es un intermedio Que podría ponerme el otro Pero pesa igual Llevo la de cuero Aquí podría ponerme esto Pero me queda experiencia Pero me da mucha resistencia Así que nos pondremos esto Y las botas llevo las pesadas Anillos Tengo los de siempre Resistencia al veneno Eso para luego Me he comprado flechas Y poco más Dejadme mirar una cosa Porque tendríamos que tener el casco ¿Es este el casco? Creo que nos hemos dejado un casco O no sé qué he hecho Vale, vamos ahora al 4-1 Dejadme hacer la prueba de las muertes Vale, perfecto Le restamos Vale ¿Es este? Es el de la esperanza Y no es la 4-1 Es el 3-1, ¿verdad? A las 11-1, 11 y media Me iré a topar Y alargaremos hasta la 1 O así Mierda No he hecho lo del top 10 Que soy un puto desastre Tío Vale, aquí hay que vigilar Que hay un pargelilla De esos Ah, tendríamos que buscar Al Zeke ese O como se llame Zeke no es uno de Shingeki No Vale, luego Hay que vigilar El loco ese que te envenena No te fieles de un loco Es este el que envenena ¿No, el barro? Pues no Pero me han hecho popiña, ¿eh? Bueno, de momento Si no hay ningún Ningún Cthulhu Podemos aguantar Vale, el Zeke creo que está por ahí ¿No? Hostia, es que es un puto laberinto Lo llevo muy mal este mapa ¿Ves? Dos golpes Yo creo que de Pupa vamos más o menos bien Lo que ahora ganamos un pelín Vale, por aquí no es Porque no podíamos meternos No por ningún lado Da la vuelta y ve por encima Vale Y por encima es por el otro lado ¿No? Completamente Además por ahí Vale, aquí hay que vigilar Que hay un parquera de estos Vamos a intentar primerlo de espaldas Perfecto Y aquí hay otro Vale, perfecto Aquí está la tía Como veis ahora Le he comprado el anillo Ya no lo tiene Tiene todo de joyas ahí, ¿no? Monedas No sé qué es Vale, aquí es el agujero, ¿no? Exacto No, bro Qué mamones, ¿eh? Son guarros, ¿eh? No, se me va a matar Estos putos locos Uy, se se ha quedado cara la pared De momento, si no hay Cthulhu Podemos aguantar así A ver si está el venenoso Vamos Vale, aquí hay escaleras Vamos a mirar piso por piso Porque hay que encontrar el par del S Aquí está No sabía dónde estaba ¿Qué es eso? Maravilloso Me llamo Jake Quería un par de tanto tiempo encerrado Pero aún puedo mover las pilas Gracias a las... Te debo la... Trofeito Estilete de Jerry ¿Y eso no lo puedo enganchar? Tanto tiempo Pero aún puedo mover A ver qué tal la runita esta 50 Ah, pero es mágica Debe ser para ir con uno y uno Vale, hay un Cthulhu Pero ya no me interesa ir para allí La idea era buscar al pavo este Si ya lo encontraba, pues le van a dar por el culo Hay que seguir bajando Aquí hay los dos Cthulhu Es que de momento no... No los tengo que matar Seguimos bajando En teoría llegaremos a la ballesta Mierda, el Cthulhu Pero este tengo que matar al boss Aquí es para salvar al... Al que chilla, creo Pero hasta que no mata el boss no lo puedo conseguir Aquí hay el lobo, ese bicho feo Que le daremos con el arco Con tranquilidad No, 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 no No, no, no No, no se viene la guarra muy guarro esta técnica os que he malado No te has quedado bien porque el palo. Mierda, creo que hemos perdido el lagarto, ¿no? Bueno, a lo mejor sos a la vez, ¿eh? Vale, ahora estamos en la ballesta. Dejadme mirar si está el tío ese muerto. No me fío. No me fío. Yo creo que sí que estará muerto porque es como un especial. Pero vamos a mirarlo. También tenemos que mirar si está el bicho rojo. Y creo que ya no había más bichos. Es que en verdad lo dejé justo en el boss, ¿sabes? Que a lo mejor lo mató la primera, ¿sabes? Vale, está Caput. Pues se ve que el tío este... El boss es aquí abajo, ¿vale? No se ve ahora, pero es aquí abajo. Se ve que le tiraba la bola esa y lo debía revivir o hacer que haga más daño. Podría haber bajado por ahí. Tendría que buscar un sitio para dejar la cam fija. Pero bueno, da igual porque luego la giro porque se ve así de paranoia. Este vaya mareo, tío. Bueno, aquí hay que vigilar. No creo que vuelva a salir. Porque se podría hacer una buena farmeada. Vale, no, no vuelve a salir. La mejor opción es trabajo en equipo, detrás de ti. Miren, se está todo preparado, ¿eh? El jugarro. Debe ser la partida plus. Tiene cuatro brazos, ¿no? A ver, si el pavo se esconde aquí es... Bueno, hemos quitado la mitad, ¿eh? Parece... Nooo... Parece esta, ¿no? No. Es la última, tío. Qué perra. Ahora se vuelven de transportar. ¡Dale otra! ¡No! Bueno, así veremos quién tira al pepazo. Vale, creo que vuelve a ser la misma, ¿eh? Mentira. Vale. Bastante fácil, ¿no? Mira, y tú te llevas una hostia también. Ah, que siguen todos vivos. Entonces tú te llevas una hostia también. Eh... Yo también. Y... Yo también. Había un objeto aquí. He cogido algo que no sé que he cogido porque estaba ahí un poco estresado. 11.000 almas. 11.000 almas. ¿Podemos subir de nivel con estas 11.000? Es injusto. Vale, y... Ah, vídeo. Ra, que tienes la tragedia al principio. ¡Hep! Raptación. Dije, raptación. Dije, raptación. Pues suerte he cogido el objeto. Si no... No lo habíais podido pillar, no? A medida que haya gemido. No haces, no llega a la confrontación. Más elección de optar por hierba. ¿Y la espada? Ah, aquí. Qué guapo, eh. Bueno, pues volvemos al nexo. Bueno, bastante easy, ¿no? Me sube 40 de vida. Ah, y me sube carga también, eh. Ah, vale, claro. Me sube lo que puedo llevar, pero no he equipado. Me sube un poco de fuerza. Me sube un punto solo de pupiña, eh. A ver, con las almas que tengo no haré nada, ¿no? ¿Cuánto me queda para subir? Siguiente, 10.000 y tengo 700. ¿Cómo pone? A ver, vamos a hablar con la people. Es fácil, puedo. Con tus almas, podré. Me faltan... ...fragmentos, eh. De piedra dura. ¿Dónde mierda podré conseguir eso? ¿Y este no mejora su equipación? Vale. ¿No te interesa? No durarás mucho. Hola. Estoy cuidando de tus... Vale. Necesito... ...estos. Lodos de viuda. Y el de veneno. A lo mejor me lo cambio, eh. Como es ahora, con valiente puede que las cosas... Que hermoso sería. Puede que las cosas... Que hermoso serían. Tienes un corazón. Es favorito, con tus almas. Dentro de la mina, colmillo de pie, los huesos... No durarás mucho. Pero un día... ...encontré un... Podría ser esto. Otra señora. A ver, ¿dónde está? Eh, se ha mirado ese. No, uy, 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 que se ha liado. Juro que le engañó y... Empujó al honorable por una mujer. Yo... Perdí los... Lo ha abandonado al pobre. Buenas, Dailo. ¿Cómo has encontrado el canal? Ya que veo que este es el primer mensaje. O ya nos conocías y no habías hablado nunca. ¿Qué quieres? No quiero saber nada. Tío, me gustaría saber qué paso si mato a este tío. Es que se me pondrá tendencia negra y no quiero. Hola, me brindaste a mi edad. ¿No enseñabas magia tú, Parguela? Ahí tengo que matarme. Ahora me mataré. Cada vez que vengo subo hasta aquí y no hay ni el tato, ¿eh? Ah, guay. Guay, 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 guay. ¿Lo has jugado tú al juego? Si tienes alguna pregunta, dispara, ¿eh? ¿Al de la Play 5 o al antiguo? Porque yo al antiguo jugué... ...los dos primeros mundos y desde ahí ya voy súper liado. Bien, ahora estoy haciendo todas las primeras pantallas. Y ahora me queda la del mundo 5. Porque me miré una guía, porque iba un poco perdido. Guía de orden, ¿sabes? Y estoy más o menos siguiéndolo. Que vi que recomendaban hacer todos los primeros niveles. Aparte del primero, la segunda parte. Y luego ir haciendo todos los unos, todos los dos, todos los tres. Iré haciendo así. En teoría blanca. ¿Cuál es el mundo 3? ¿Mi texto es este? El mundo 3. Es el que acabo de hacer ahora. Acabo de matar al boss. Y en teoría ya podría abrir la celda, ¿no? O aún no puedo. Que no sé si tengo que matar al del nivel 2. O ya podría coger al tonto ese. Al loco que chilla, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Mierda. Siempre me equivoco. La acabo de pasar ahora mismo. Como lo hago en fantasma, creo que estoy en blanco puro, ¿no? No, lo voy a empezar ahora. Que es el que es como venenoso, ¿no? No, aún no. Mira, he hecho para que te hagas una idea. O sea, el 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 3, 1. Y ahora me tocaba el 5, 1. Luego recomiendan 4, 2, 4, 3. 2, 2, 2, 3. 3, 2, 3, 3. 1, 3. No sé por qué este orden. 5, 2. 5, 3. Y 1, 4. Ah, no. Yo lo quiero hacer limpio para salvar al tío ese. Al... Al que dice que tiene el cuerpo en una celda o no sé qué. O sea, esta run la quiero intentar hacer blanco puro y la siguiente hacerlo en negro. Pero quizá nuestra era... Tú podrías cambiar el texto, ¿no? Pero la segunda run a lo mejor la hago fuera de directo. Porque querría empezar el return. Pero un día podría ser esto. ¿Qué me recomiendas? A ver, dime. Sí, sí, ya sé cómo va. Pero leí también, antes de comprarme, bueno, cuando salió, que recomendaban hacer la primera en blanco y la segunda en negro. No tengo idea por qué. Y que por eso te recomendaban matarte cada vez para que estuvieras en alma y tener blanco. Por cierto, ahora que lo tengo aquí... ¿Esto para qué sirve? Ya la tengo hecha. Ya la he acabado esa. O sea, la 1, 1 y la 1, 2 están hechas. Y luego todas las 1 las tengo menos la 5. Espera, que no sé por qué está... Eso, otra, cambiarte el sexo y entrar en el mundo fragmentado. ¿Qué es el mundo fragmentado? ¿Y por qué tengo que ser tío? Ah, vale. Eso dice lo de las 25.000 almas, ¿no? Esto me cambia el sexo. Y dentro del mundo cae unas llaves, ¿no? Vale. Es que no te había entendido. Pensaba que me decías que me cambiara el sexo para hacer una pantalla en especial. Pues todo lo mismo, pero al revés. Entonces, empiezo este. El 5-1. ¿O no? Porque, mira, te enseño. Este tengo ya... Que aquí sufrí bastante porque hay un tío... Con una lanza que me mataba siempre. No, al final no lo pude matar. Ah, no. Eso es aquí, creo. O es aquí. No me acuerdo, pero lo maté al final. Este, que aquí está el herrero abajo... Ya maté a la araña. Este... Lo acabo de hacer ahora mismo, es el picho que he matado hoy. Y este... No me acuerdo cuál era el boss. Creo que es el del pájaro, ¿no? Y aquí he estado farmeando un poquillo. En el bicho este que hay justo aquí. Y ahora me tocaría, según la guía esta... Esta. A ver, ¿no? No voy mal, ¿eh? Voy fuertecillo. 30 de vida, 27 de resistencia... Y la alabarda la tengo más 5. Podría mejorarme un poco la armadura, pero... Me paso de peso. ¿Me recomiendas que me ponga el anillo de veneno? O mejor el de regenerar. ¿Visiones de cadáveres? ¿Hay que saltar abajo ya? No, no. Ah, no, por aquí arriba. Me duran dos golpes. No está mal, ¿no? Ay, ay, ay. Que se ha roto. Le hago la vaina con el arco. ¿Por qué no subes? Tengo que romper el son ahora. ¿Y el tío que estaba aquí? Hola. 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 como cojo eso casi me cago ah vale, puedo ir por aquí ahora no puedo escalar aquí arriba se pensaba que los bichos estos te envenenaban en serio sigue vivo? no, mierda, la tengo ¿qué haces mamón? relaja ¿cómo puedo llegar a estos sitios altos? ahora sí, casi me caigo hay arañitas vamos con tranquilidad da muy poca experiencia, ¿no? por eso o sea, los bichos de... de la 4-1 dan mucho más y de la 4-2 vale, aquí hay una escalera uuuh, ya salía muy bien, Fran ¿otro ahí? eso debe de saltar no me crees que voy a ir por ahí a lo mejor sí, pero... no me gusta que sea tan cerrada y tan oscura la pantalla no... no... cae, que... había un pavo aquí ah, que hay otro ¿Qué cabrón es escondidito? No te fíes, es un enemigo. Ah, son estos bichos los que envenenan, ¿no? No te fíes. No te fíes. No te fíes. No te fíes. ¡Putado! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No hay ataque. Debo alimentar a mi niño. Pues estoy por comprarme. 9,6. Hostia. 9,632. 9,632. 9,632. Harías el precio por sobrevivir. Maldición. Me haces perder esa bruja tendría a atormentarme. ¿Eres loca? Es que esta pesa 3,1. Es que pesa muy poco. 22,8,1. Y 14. Compra más. No me vale la pena. Bueno, te voy a comprar esto porque me das pena, vieja. Ya estoy pequeño. Tiene que crecer. No se van a matar las putas ratas. No me voy a matar. Por favor. Cago en vosotras, putas ratas. mierda. ¿Me ha quedado una? Hay un pavo ahí escondido, ¿eh? ¿En serio hay tanto sufrimiento para una puta hierba? ¿Qué es eso? Es como un pájaro ¡Qué mamones! ¡Bula! ¿A dónde vas, Rondellón? No, estoy muerto No me gusta esta pantalla No se ve ni guarra ¿Cómo ha podido morir a alguien aquí de un piñazo? ¡Bula! Es que ¿dónde va a ir sacando tantas tiras? ¿Dónde está ahí, Rondellón? Ya no me acuerdo del camino ¡Bula! 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 Uy, casi me paso, ¿eh? Ay, hola No te había visto Dale, que te quedas sin estamina Ay, que no he sumado a la muerte Uy, casi me caigo Niak Venga Casi Cuidado con enemigos más adelante Aquí, ¿qué he hecho antes? A bajar No me dejan ni bajar No me dejan los cabrones Lo de irme y regenerando es la crema Ah, que reba, no me dejan Ah, vaya Hostia, los venenosos Exactamente como van los venenosos Vale, me quita más vida de lo que me juro Qué buena En serio me ha dado desde ahí Las perras Ah, que hay otra Hostia, pues lo de la viuda No tengo tantos No tengo tantos Que me das, perro Un garrote Qué perros Estos no, estos bichitos Estos no, estos bichitos ¿En serio más venenosos? No, estos bichitos ¿Qué eran esos bichos? Hostia, malísimo, eh, con el arco No, estos bichitos No, estos bichitos No, estos bichitos No, estos bichitos ¿Qué ponen los bichitos ¿Qué pone? Segura? ¿Segura? No, no, no vale la pena Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Izquierda Se acabó Se acabó Ah, mira Ah, mira, pues sí que se ha quedado con menos vida En parguelilla Si les dieron a bombux Si les dieron a bombux ¿Qué? A ver A ver A lo que Ah, tengo ahí Dios Vaya pedra Venga Venga ya ¿En serio me da aquí? ¿Y ahora que tengo que chicharlo o qué? ¿Qué haces con esto? Pero, fúrate, ¿eh? Está haciendo muy bien la mecánica de este Trofeo de la sangre, ¿cuál? Esto es sucio Esto es sucio Pues ya estaría Tampoco era tan complicado No me da ni para subir de nivel Diez mil almas Ah, bueno Lo mejor tengo almitas que he ido encontrando, ¿no? Tienes un corazón Diez mil seiscientos ¿Cuánto le piden? Diez mil ochocientos ¿Dónde está la churrita? Diez mil seiscientos Pero no sé Se me ha hecho demasiado corto Seguro que me ha saltado algo Ya podrías vender piedras De esas, cabrón Vuelve con vida Necesito clientes Hola Estoy cuidando de tu No, le he liado Lo me voy a ferrar Durante tres Tome facta Serpente Ay, quería mirar también lo del pájaro Y no le he mirado Tienes un corazón Tienes un corazón De oh Que pesa que eres, tío Que no he encontrado Yo creo que la build que llevo Es bastante segura Pero, a mi edad Y para ser alma negra O de esto negra Que debo que morir mil veces En los mundos O que Es que no No tengo muy claro Sé que el bueno Es no liarla Pero el malo No sé exactamente Cómo va Que es matar a todos los NPCs Que te encuentres En el mundo Morir muchas veces Bueno, cómo va Eh, que está ahí Que bueno Por doscientos No estoy de haber tirado Vale Ahora tocaría Cuatro, dos Que aquí hay un buen Es el buen farmaito, eh Oh, le doy a donde el culete Joder No acabo de pillarle, eh El truco a esto Vamos Ahí sí Está bastante recto ¿Qué pasa, perro? Ah, hola Oh, desgraciado A ver Le puedo comprar todo En verdad Este vídeo pongo dinero Pero darse un cabrillo Uy No me va a estar más joder, ¿no? Ay, que me tira Ya me ha hecho el lío Joder, mira que antes Lo he estado farmeando, eh Ay, no le da Ay, no le da Ahí sí Me podría haber tirado Por aquí antes He descubierto un pasillo secreto Sin querer ¿Qué problema? Echa un vistazo, Ego Buscaremos la manera de sacarlos Este te empuja No se mira El guarro No voy a saltar ¿Te mato? No Creo que ha sido Aquí a la izquierda Que he encontrado Por aquí Ahí está Misiones de veteranos No Dios Merez gardenia Antes he quedado muy pro, eh Dándole lanzos a la primera Ah, que buena esta Es que soy malo, ¿no? Lo siguiente, eh No sé si vale la pena, eh Todas las flechas que estoy gastando Bueno Sufro más porque me pierdo Que Cago en Ahora cuando vengas Te voy a reventar Bueno Vale Eh Porque me pierdo Y bueno Y algún bicho especial Que me lo papo con patatas Pero Ah, hola El segundo directo Si que lo pasé mal Porque morí como Yo que sé Rápido morí Doce veces Cabrón ¿En serio Más a joder A un toque? Llevo una build Bastante defensiva ¿Dónde estás? Vale Que va a venir El otro pavo Me cago Me cago en el mago ¿Dónde se ha quedado? Joder Los tendré que matar a todos Ah, está ahí detrás de la columna La perra En el demon Si Había jugado Pero Jugué los dos primeros mundos Porque En esa época Estos juegos No se me daban bien Ahora después de pasarme Todos los Dark Souls Y el Mortal Shell Pues voy sobrado Pero Al principio Me costaban Y el segundo directo Me encontré Un tío con lanza Luego El dragón Con el fuego Me mató Un par de veces Los lobos En el túnel Luego me metí En la misión De los tíos Con voltereta Y me reventaron El cacas Este pavo ¿Qué tengo que hacer? Me estresa Me estresa Porque lleva mi escudo Y si me tiro por aquí Estoy caput ¿No? Ah, mierda Ahora me empujará La perra infiel Esta, ¿no? Ahí No me guardes rencor Muérete de hambre Cuando quieras Luego venderé Hasta la última Baratija ¿Qué pasa Si lo hubiese matado? Ah, bueno Ahí hay un tío Así que esto es la historia ¿No? Ese tío ¡Uf! ¡Qué pereza, eh! Ah, bueno Dale otro No me sueltas nada Piedra de sombra lunar ¡Pago, darme piedras normales! Para mejorar las putas almas Un segundito Un segundito Me están llamando Ya está perdonado No sé por qué hay rojos Aquí ahora Ah, este es el pavo Ah, este es el pavo Has eliminado Al dios Te ha elegido Un basa Un basa Un basa Ah, pues no Pensaba que era El cura La mierda es que tenía Las almas arriba Ahora cómo puedo subir Tendré que dar toda la vuelta O algo, ¿no? ¿Tú le has jugado este juego En doble jota? Un basa En la play 5 En teoría Modo alma No te pueden invadir ¿No? Ahora le voy a Hacer una violada Al tío Como salga Enfrente del tío Lo voy a reventar Va, se ve bueno A ver, mis almas tendrían que estar por aquí ¿He subido la muerte? Creo que sí, ¿no? Buah, están ahí abajo ¿Ves? Este tío, por ejemplo Me va a reventar el cacarro O no, porque soy un ninja ¡Soy un ninja! Uy, bichito ¡Noooo! ¡Qué buena! ¡Uy, bol, ninja! ¡Ninja! 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 Vale, aquí es porque te sale el bicho rojo y ya está, ¿no? Entiendo... no te voy a matar porque quiero ser blanco si no ¿qué hay que ir por aquí? ah, soy tonto y ahora se abrirá la puerta de enfrente, ¿no? ¿qué es eso que hay en medio? ¿qué es eso que hay en medio? izquierda ah, son las mantas estas, ¿no? voy a ir un mille es difícil engancharlas a ver, vamos a hacer una cosa aparte de que nos hemos dejado el tío ahí sacrifico el regenerar para que no me pide no, ¿estas son volteretas? sí, me cago en tu vida ah, se quedan ahí pillados adiós en el medio no, 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 no no, no, no no, no ¿Dónde se ha quedado? Ah, se ha matado Fresco Hostia, se nota un montón ¿Esto voy a regenerar? Cuidado con los esqueletos Más en adelante Hostia, que hay dos Se le quito poquísimo No me jodas, me lleva un golpe ¿Cáete? ¿Eh? Aunque a lo mejor sí quiere explotar Buah, es que soy malo Estoy gastando flechas Soper tontamente Ahí está ¿Por qué? ¿Ha hecho la curva tan cerca? Parla, tío A lo mejor no llego Estoy haciendo aquí el tonto Deja Para Hay En Hay 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 American No, 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 no. No, 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 no. Dale, a cascarla. Soy inmadísimo. Nada. Nada. Ahora voy a volver a poner otro anillo. No me fío ni de mi sombra. 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 Bienvenido al nido del Franco pirado. Cuidado con fantasmas, masajeros. Vale, not bad No avances sin flanquear ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? ¿Quién me ha dado? ¡Hostia! No te había visto a ti ¡Hostia! A ti tampoco ¡Qué guapo! estaba aquí escondido como una perra ahora en 10 minutos me dio un segundito ah, en teoría yo he hecho una limpieza bestia a matar a ese cuidado con fantasma más adelante dios me ha pillado curándome el perro mierda aquí hay que volverse a poner el anillo qué mierda, eso lo puedes llevar dos anillos la mejor opción es hechizos ah, hechizos será a los a los bichos cuidado con fantasma hay que vigilar que estos hay que vigilar que estos cabrones, me han hecho ahí la embocada, eh hostia, 32.000 almas, eh estoy bien con chinchina quizás 10 PM 2 de это gente aquí vamos ết Ya voy mal, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. No me acordaba de esta gente. Sube. Uf. Muy guarro, pero es lo que. ¡Aipa! ¡Uf, uf, uf, uf! Caray, si viene la muerte, ¿eh? Ese se mata siempre, ¿no? Mira, voy a aprovechar, que aquí estamos más o menos seguros Y ahora vengo, voy a tomarme el doping y vuelvo No tardo en nada ¡Suscríbete al ministro! Gracias. 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 Ya está aquí aprovechado y hecho pipis. ya no me acuerdo que había 7.000 almas y creo que he perdido 30.000 ahora vean los de las espadas gordas venga, 30.000 almas al carré ¿de qué sirve ser invisible entonces? si me ven que guay 30.000 almas al carré y una muerte más tendría que apuntar en los títulos las muertes las muertes que llevaba antes y al acabar creo que lo haré luego miraré los los vídeos le estoy dando en la huevada muy guarro pues la ocultación me la voy a quitar cuando volvamos al nexo me la quito me la quito me la voy a quitar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, también ha quedado a uno la perra! ¡Bam! bueno, en todas las caras que damos te vuelvo a empalar o vienes, te vuelvo a empalar o vienes, te vuelvo a empalar como me ha dado el láser dale, otro antes no me tires, guarro, con el abrazo del oso y aquí abajo como se va que mala suerte, tío esta muerte no tendría que contar llevo bastantes muertes en este directo no he fallado dale habré conseguido fragmentos de piedra para esos, mira, 8 nada es quitarte me ha dado otro disparo quitarte el anillo y ya está te ven y te fusilan a ver si disparo al tonto este que se mata se volverá a matar es que vaya para el gela el que se mata el que le cae es también no 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 Uy, salió a un punto de vida No, se me va a matar de tanto pollo Es que ahora Bueno, estoy jugando aquí Que hay muy poco espacio Hagamos que suba Bueno, si hay eso, mejor aún Voy a seguir dejando el que no me detecten No, no No, no, si tírame abajo también, si quieres No, otra vez A ver, tendría que buscar Mis almas No, otra vez ¡Gracias! No ha muerto, ¿no? ¡Mamón, qué sufrimiento, tío! Espérate, que por aquí salieron dos pequeñazos. ¿Y el otro? Vale, aquí es donde he muerto antes. Vale, tranquilo. Vale, este es el que me ha hecho la vaina antes. ¡Mierda! Vale, ahora sí. ¿Vas a caer aquí? ¡Chupa, cabrón! Vale. Divertido. Si es divertido, tu madre de cabrón. Vale. Vale, aquí nunca me ha pasado. Quiero irme a casa. Esto sigue también. El típico que lo coges y te atacan. Vale. Vale, acción. Optar por bloqueo. Vale. 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 Me entiendo que las bolas esas explotan, ¿no? ¿Aquí qué? Vamos Bueno, pero esto no venena ¿Qué cosas de puta? Aquí hay dos, eh A ver, están mal Hostia, solo con el escudo no recupero nada de vida, eh Es buen laberinto, eh No sé si va a estar aquí, a lo mejor En cuanto a las armas más allá Dios Anillo de Ronin, hilo sin enfoñador Uh, 121, oh ¿Pero qué pide? ¿Y el anillo? A ver A ver A ver A ver Cobres babosas ¿Cuántas armas dan? Un 50 Vale, vengo de aquí hay que vigilar las bolas de esas porque me duran los viajes vale habrá que seguir el caminito aquí es la cueva joder ya había subido me da mal rollito ir con 50.000 almas ojalá tuviera mi mejor opción no hay sigilo mejor opción es sigilo vamos a ver vos ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ser tan bueno con el arco, tío? Hay veces que me asusto, ¿eh? ¿Cómo puedo ser tan bueno con el arco, tío? ¿Cómo puedo ser tan bueno con el arco, tío? ¿Cómo puedo ser tan bueno con el arco, tío? ¿Cómo puedo ser tan bueno con el arco? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que no es el mejor momento, pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? No, me ha dado... corre! Correeeeeeeeeee! Bien. Acaño os voy bien, acaño os voy bien. Pobre perra. Trofeo ganado. 33.000 almas, güey. Ah, tú. Llevamos dos horitas. Podríamos dejarlo aquí, que ya quedó bien, ¿no? Con la muerte esta. Aquí tenemos un número redondo. Bueno, estaba preocupado Me da rabia no poder ponerme el arco blanco Fragmento de piedra dura Me falta eso Buscaré por internet donde la puedo farmear Vuelve con vida Gracias a ti pude refugiarme en este venso Ahora resido aquí Si quieres protección en tu luz las purificaré Evacuación, tirote según Solo sé que santas trae a del oeste Las almas jamás será Una calura Vido al caballero Muchos son los malos Aún así Acaso Si eres un discípulo Hay milagros celestiales Dios ha otorgado Es su forma de decir Cuando la sártel la voló Hoy que dar y purgar a los malos Como sabe el ángel Freik Hoy que derrotar y purgar a los malos Freik y la dama de la celda Dios Un basa Freik Es el otro palo Sí Tienes mi máximo Un basa Pero dame algo Perro Un basa Vale Cien mil Tengo O sea poder subir Siete o ocho niveles Vamos a hacer Uno 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 Y uno más Pédenos la fuerza Para arreglar el mundo Y uno Yo no puedo más Para arreglar el mundo Mantengo las heras A ver Que vuestra fuerza Catorce mil almas ¿Qué quieres? No quiero saber Golpea En verdad lo mataría Pero a mi edad Pero a mi edad Circa El Mira apostasos Continuando Ay Gracias por ver el video. ¿Dónde están mis almas? Creo que voy a hacer la 4-1. Ahí, la 4-2. Creo que es lo que está haciendo, ¿no? Cogemos un poco de experiencia, subimos el nivel que nos falta y ya cerramos. Vamos. Vamos. Creo que sí mato. Bueno, a un bicho de esos que vuela. Ya tengo lo que necesito. Uy, de una, ¿eh? 15, 7, 7, 7. Perfecto, pues ya está, mira. Está al medio rápido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver qué pedía para Largo Blanco. Estaba preocupada. 0.5, 0.9. Es que 8.1. 6.9. Es que justamente los guantes no es algo que... 13, 11 y 10 casco daba igual y botas ya llevo las pesadas 30 de fuerza, 24 de lo otro a ver igualmente hago más pupa a ver, ahora tengo 133 vale 33 no, no, no vale la pena vale, a ver con esto me paso pero con esto también me paso me estaba preocupado vale, la que llevo ya es mejor 6,9, 8,9 estamos en deuda aguantes de mago bueno es que no sube mucho el peso voy a comprar flechas vamos a ver 16 16, 12, 11 hola estoy cuidando cada vez que igual son mejores estos tienes un corazón de oro no dejes que te lo arrebaten vale, pues lo dejamos por aquí a ver vale, ahora tocaría 4, 3 y vamos 1, 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 tenemos 7 pantallas de 16 ya llegamos así la mitad del juego es la fuego con tus almas tengo que buscar es que me lo voy a apuntar fragmento de piedra dura y lo mismo pero grande vale 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 no, no, dura mucho que feo parece que lo estoy tocando no te tiene vale Vale, despedida. Llevamos 13 horas, nivel 51, pero que reales serán 9, 11 o 12, ¿no? Con los directos. Bueno. Vamos a apagar. Por hoy. Mañana más. Nos he hecho dos poses. Mañana a ver qué tal vamos. Sergi no sé cuándo vuelve. Creo que vuelve mañana o pasado. Así que ya en breve salemos cooperativos o lo que sea. Así que ya nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, chao, chao. Chao.